Traigo COVID, me voy a morir Hace mucho tiempo que no hago esto, así que no se quejen Hago mi mayor esfuerzo y ya banqué, dos meses, tres meses, cuatro meses Bueno y según yo ya me iba a enfocar muy bien en grabar video cada semana Pero bueno, soy yo, ¿qué es lo que puedo hacer? Y ya me callo y inicio el video mejor Estamos de vuelta, creo No sé si para el otro año van a tener otro video Pero, mientras siga consciente de que tengo un canal Todo bien Y pues que mejor que regresar con un juego de terror ¿A ustedes les gusta verme sufrir? Siempre lo he dicho Ok, ya estamos dentro del juego Ya después de como media hora que me tardé en iniciarlo Y tenemos una nota que nos dice Le chupa tres pingo Ok, las cinemáticas bonitas que nos proporcionan los juegos Eh, te linza el lado derecho a la pantalla para mirar a tu alrededor Sí, típico juego de terror que me va a aparecer acá el crack Vámonos en nuestra jipeta La parqueamos La apagamos, no nos lo vayan a robar Estamos en Latinoamérica, vayan a robar todo, eh Varias bromas malas después Eh, presiona y arrastra el lado izquierdo Pantalla para caminar Excelente Ok, ya después de haber visto como el maldito tutorial Ya sabemos como hacer las cosas Resumen, ocupamos gasolina Están vacíos los dos Me cago en la gran madre Y ahora que vamos a hacernos ¿Cuándo nos va a aparecer el monstruo, eh? Abrimos la puerta También está cerrada Me cago en la gran madre Cerrado No me digas Ok Hola Juan Carlos ¿Cómo estás chupapija? Voy a matar cuando vengas Supongo que tenemos que hallar una forma de pasar por ahí Podemos correr Cosa que es mala en un juego de terror Porque si corres es porque algo te va a seguir A ver... ¿Qué es eso? Hay algo ahí que no nos deja tomar A ver... ¿Será por...? ¿Qué fue eso? ¿Parse? ¿Fue mi imaginación? ¿O algo había aquí? Algo nos está observando por ahí Y ya... No, no vayas para allá, idiota A ver... Entonces... ¿Qué hacemos, amigo? Seis hojas y media después Pues bueno Creo que es mala idea ir a investigar Pero pues bueno ¿Qué más podemos hacer, mejor dicho? Ay, ¿por qué? ¿Por qué me obliga al juego a meterme a lugares donde no quiero? Me cago en la gran... Ay, hijo de su madre Si era alguien Vámonos... Algo está brillando por allá Algo está brillando por allá Y yo tengo que ir para allá Es de a huevo No creo en lo más absoluto Que sea buena idea Entrar a este lugar Y si va a estar abierto, ¿verdad? Ya me voy a la fregada Yo no voy a entrar a esa casa Que se abrió la puerta sola Estás idiota Uf No, 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 no Entres así de... El dueño de gasolina vive aquí Tal vez... Sí, amigo Aquí vive el dueño de la gasolina Te va a dar tu gasolina gratis, ¿eh? A ver, nos agachamos Abrimos la puerta Ay, no quiero voltear Sé que va a estar ahí Ay, Dios Proleo, hermanos Es que no, amigo No hagan esto, por favor No hagan este tipo de juegos Es que sé cómo son los juegos Y siento que en cualquier momento Voy a voltear Y ahí va a estar No hay nada Debería revisar el segundo... No, que es... Estás pendejo Si crees que voy a ir para allá ¿Vamos esto? ¿Qué es esto? Una cinta Excelente Me sirve Un refri Es muy mala idea A la madre ¿Qué es esto? ¿Qué recogimos? ¿Una botella de agua? Excelente ¿Para qué sirviera? Sabrá Dios No creo que vaya a ser buena idea Ir para allá A ver ¿Puedo usar Es... Esa ventana? Sí, amigo Lo podemos usar Pero, ¿cómo? Ay, me cago en la gran puta Vámonos de aquí Ok Podemos usar La ventana, amigo Pero, ¿cómo quieres subir? A ver ¿Dónde había visto una escalera? Uh, ya sé dónde Ya sé dónde Ya sé dónde Mucho, mucho más tarde Mira, acá está la escalera Acá está la escalera Venga Directo Hacia el fantasma Vamos a ponerla Por aquí Y a subirla ¿Cómo de que no? Siento que va a haber algo Siento que va a haber algo Lo veo Muy mala idea Estar aquí, eh Oh, una llave La cerramos Y nos vamos al orden Lenguaje Esto se está poniendo feo, eh No puedo usar la llave aquí Excelente Entonces, hallando Mi lógica Creo que podemos ir A abrir la gasolinera La llave la podemos usar aquí, eh Sí Excelente Uh, gasolina Pero, antes de que agarre la gasolina Porque sé que va a pasar algo malo Vamos a ver Qué más podemos agarrar Pensar correcto Es lo que hago A ver Ok Sí, tíralo a tomar por culo, va A ver ¿Dónde coño se deposita la gasolina De esta cocha De esta cocha De esta cosa Ah, ok Sí Perdón Estoy ciego, sí Gracias Ahora imagínate a mí Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Sayonara, hijo de puta Lenguaje Uf Pues no fue tan difícil Que digamos, eh Ok ¿Me pones a tomar por culo En serio? Bueno, ya regreso Una deuda con la sociedad Más tarde Pues bueno Ya después de haberme cargado Una publicidad Como de un minuto Ya por fin Tenemos el siguiente episodio De noche Lo que me faltaba Venga Aquí es donde se pone lo bueno Bueno, para mí no A la puta A la madre, amigo Qué épico fue esto Tenemos un sombrío Encajado en la mano No mames Vamos, vamos, vamos Quítatelo, quítatelo Quítatelo Salimos por acá Como todo Yo que hubieran hecho En ese caso Mira Yo me hubiera matado ahí Es muy mala idea Irnos por aquí Algunos centímetros Más tarde Ok, se nos está consumiendo La vela Y por suerte Alcanzamos a agarrar dos Se ve Un carajo No veo ni más Creo que es por allá Y claro Ve hacia donde está El peligro, ¿verdad? A la puta madre Debería Debería No Ay, no Ay, no mames Ah, la puta madre La puta No sé por qué me asusté Y no sé por qué No me imaginé Que obvio Iba a estar detrás mío Por fin No despertamos Mi amigo No puedo caminar Es normal Se me está acabando La veladora Oh, venga Una casa Sí, claro Creo que voy Deternéme A investigar La casa Hola Sí, ahorita te van a contestar Amigo, ¿eh? Ok ¿Es en serio Que me estás diciendo esto? Bueno, gente Yo creo que hasta aquí Lo voy a dejar Porque ya no hay nada más Que explorar La casa aún está en desarrollo Se me acabó la veladora Y se me acaban las ideas Espero tengas Hoy has tenido un bonito día Yo soy Yamat306 Este fue un video más Ya nos vamos a ver En como en 10 meses Es broma Ahora sí espero subir otro video Chimo Espero A la puta madre ¿Qué fue eso? Ok Creo que ya voy a dejar Este juego Porque no Ahora me voy a hacer Midoso por cualquier cosa Espero tengas Hoy has tenido un bonito día Yo soy Yamat306 Y nos vemos En otro video Que en serio Ya no quiero jugar A nuestro juego de terror Por favor Nos vemos En la próxima Chau